Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio Jesús se aparece a siete de sus apóstoles. Los discípulos están en Galilía, en el lago de Tiberiades, y a una indicación de un Jesús a quien todavía no reconoce, siempre aparece que su presencia les resulta difícil de experimentar. Tiene una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no había cogido nada los discípulos. Entonces Jesús les dijo que echa la red a la derecha, y ellos recibieron abundantes peces. Noche de trabajo infretuoso. Pero con Jesús pesca milagrosa. Nosotros también podemos tener noches malas y fracasos en nuestro trabajo, decepciones en nuestro camino. Podemos aprender la lesión. Cuando no estaba Jesús, los pescadores no lograron nada. Siguiendo su palabra, llenaron la barca. Mis queridos hermanos, si me escuchan los jóvenes o la edad que tenéis, si estamos con Jesús y llenamos de nuestra vida. Aquí habla el Evangelio de los peces. Nosotros llenamos con la verdadera felicidad, la plena vida. Mis queridos hermanos, sin Jesús no podemos encontrar la felicidad en este mundo. Ese es el Cristo en quien creemos, a quien seguimos. El resucitado que nos aparece misteriosamente en la Eucaristía, en la reunión compartida. No nos prepara pan y pescado, sino que nos da su cuerpo y su sangre. Hace eficaz nuestra jornada de pesca y nos invita a comer con Él, a descansar junto a Él. Podemos sentirnos contentos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Eso que nosotros antes de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, dice el sacerdote. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.